La variante Delta se esparce por todo el país y en California ya es la tercera con más fuerza. De mayo a junio, los casos de COVID-19 por Delta se triplicaron en el estado dorado. Pasaron de representar el 4.7% al 14.5%. Está creciendo a una velocidad impresionante y está desplazando a la variante alfa, que era la variante predominante. Las personas que no se han vacunado contra el COVID-19 son las que corren más riesgo. Siento que no la necesito. En las calles no es difícil encontrar a aquellos como Adán que siguen sin vacunarse. Yo pienso que es como a todo mundo, cada quien respeto la decisión de cada persona, ahora sí que unos si quieren otros no aceptan. Con uno de cada cinco casos de COVID-19 que se contabilizan en Estados Unidos y que son de la variante Delta. Vacunas como Pfizer y AstraZeneca, que en recientes estudios demostraron tener más del 90% de efectividad contra hospitalizaciones, son la mejor arma. Este es un llamado para que todo mundo termine de vacunarse con dos dosis. Los números no mienten. De 123 casos positivos de la variante Delta en Los Ángeles, el 89% de ellos se detectó en personas que no han sido vacunadas. Creo que voy a esperar. Si ya tengo la información sobre la vacuna, la vacuna que no es una vacuna que cura, sino que solamente cubre un porcentaje. Se espera que Delta se convierta en la variante predominante en Estados Unidos en las siguientes semanas. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Muchísimas gracias, Francisco. Esto es importante y nos lleva nuevamente a decir lo que hemos estado diciendo e insistiendo en las últimas semanas y meses. Las vacunas ayudan. Una investigación de la Universidad de Washington en San Luis hace unos días publicó que precisamente dos de las tres vacunas que se aplican en los Estados Unidos, Pfizer y Moderna, tendrían efecto protección 15 semanas después de su aplicación completamente, es decir, la segunda dosis, hasta por años, Aranza. Es decir, podríamos estar o estaríamos protegidos frente a nuevas variantes si estamos totalmente vacunados, por lo menos con estas dos vacunas de estos dos laboratorios. Importante decir que a pesar de la vacunación, incluso los científicos dicen que esta cepa que es sumamente contagiosa y más mortal incluso podría presentarse entre personas que estén vacunadas. Esto es algo que hay que prestar mucha atención. Si hay que ponernos la mascarilla nuevamente, hay que seguir las directrices y evitar que esto se convierta en la cepa predominante del país. Absolutamente. Vamos.